Siente esta vibración, toda esa energía, no la dejes escapar. Vuela con el viento, no la dejes escapar, tantas veces caminando solo. Todos tenemos un sueño, y todos estamos soñando. Por la noche, bajo la luna, unas cervezas, mira esas estrellas, son todas para ti. Son todas para ti. Son todas para ti. Que bonito es el tiempo contigo, y no termine jamás, quisiera no termine jamás. La montaña, esos lagos, qué bonitas playas, otra vez tú y yo, son todas para ti. Son todas para ti. Yeah. Música Por la noche, bajo la luna, unas cervezas, mira esas estrellas. Son todas para ti. Son todas para ti. Bajo la luna, todas para ti. Unas cervezas, mira esas estrellas. Por la noche, bajo la luna, unas cervezas, mira esas estrellas. Son todas para ti. 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 trainah backup.